a mí no me sorprendería que en panamá en cualquier momento podemos tener un golpe de estado militar puede ser militar o puede ser porque porque esto ya no se aguanta hay gente que está moviéndose de hambre de hambre y entonces ya no resiste y encima de eso te encierra y tú sale a protestar por agua porque no hay agua te apalea tiras te tiran te lanzan y se pegan te llevan a la cárcel por reclamar por agua porque tiene un mes que no tiene agua y esto está pasando por toda la provincia por todo lugar en un país aquí mismo cerquita de la misma ciudad donde donde no haya agua de gran miseria porque ellos hicieron a este país se convirtió en miseria en cambio es un paraíso para los corruptos a los grandes a los grandes